Tenerte paciencia, tu labura es mi ciencia Disfruto mirarte Cada movimiento, un vicio que tengo Un gusto valorarte Nunca olvidarte, entregar de mis tiempos Ustedes Yo que fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, veré contigo mi tiempo Guardar tus secretos, mirar tus momentos Abrázate y esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu labura es mi ciencia Quiero darte un beso, veré contigo mi tiempo Guardar tus secretos, mirar tus momentos Abrázate y esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu labura es mi ciencia No, 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 no